¡Bienvenido! Ahora sé, ahora sé, la pregunta que nos hacemos ¿Para qué te traje? Les puedo decir algo, soy un irresponsable ¿Qué hago yo acá? No hay uno mejor, muchachos Un beso para todos Victoria, Diego, Coco, Lucía Y el perro Pluto, más nombres no me acuerdo Bueno, muchas gracias por recibir La verdad que no tienen otra cosa mejor Seguramente viene este muñeco, viene acá Y yo soy dos pavadas Tengo lista de temas para cantar No sé qué le voy a decir Así que bueno, al servicio de ustedes Qué lindo, bueno, venís a estas charlas de fútbol, ¿no? ¿Cómo es? Son raras, ¿no? Hay que verme a mí, ¿no? No, pero es muy interesante No van al estadio a ver Uruguay Que me van a ver a mí Está cara la entrada para ver Uruguay Es lo que me dijiste Venía con Ian, un chico ahí en el barco Hablando con Martín Con Martín Sartú Y me dice, 100 dólares, la platea América Ah, sí Mucho, no digo 4.000 pesos casi 4.000 pesos Uruguay Allá en Argentina, para ver a la selección No sé, una platea No sé, una popular, 20.000 pesos Más o menos, atrás del arco Se ve así, ¿no? Pero es más lógico Igual allá estamos imposibles Digo, volviendo al tema de la charla Para no irme de tema Y no sacarles tiempo a ustedes Que el tiempo es oro Yo lo experimenté en abril Con Manuel de Tezano Es un periodista chileno Bastante conocido Un amigo En el barrio de Providencia En Santiago Un lindo coqueto barrio Un barrio pudiente Otro barrio era más difícil En un bar de comedias Aprovechando la locura Entre comillas Que tienen por mí Cosa insólita Que un periodista Lo idolatre en tanto Entre comillas Cuando generamos Con el fútbol inglés Claro, porque generalmente dice Eh, a ver, ustedes digan la verdad Me hago el barra brava, ¿no? Eh, ustedes digan Fue penal Si yo no, pues, te digo la pelota Nene No, fue penal A quién putea Al Gil que va con la pincha Que sale de la canchita El primero que agarra El jugador Sale en un micro El árbitro va con la policía Y va con los bomberos El dirigente está en la casa Y a quién agarran Al Pascualito Que es el periodista Me digan a mí Hace 22 años Con el fútbol inglés Me gusta Como lo que hace Me río ¿Para qué te traje? Buen tipo Todas esas pavadas que uno dice Me siento Como si fuera Mick Jagger En su desarrollo Tengo 6'9 6'9 Tengo más años Que la empanada de atún Pero Más o menos Mantengo la onda Mantengo la onda Todos estos dichos Están buenos No, los aprendieron así En Boedo En un barrio de atorrante Pero atorrante es bien La mujer no respeta Los códigos se respetan Entonces aprendes Yo, otra generación Barrio Diego es más joven La casa Igual es un hombre Que yo lo veo pulcro Lo veía antes Dice por Educado No es sarpado Pero hoy son sarpados No respetan Grandes Chicos Mujeres Son así Es la nueva Es la modernidad Es la era de la tecnología De la cibernética De la locura De los aparentamos Todo el día Con el teléfono Ensimismado No comes No habla No va a saltar Todo el día Es una locura En mi época Era la pelota La fogata De San Pedro Y San Pablo Y era parar En una esquina Y contar cosas De la vida Y respetar Había tres grupos Una banda De 20 años Otra de 30 Otra de 40 Yo como era simpático Me metía en la del medio Cuando había Una equivocación Pas Correctivo Volvete a la de 20 Así Llámano los golpes Entendido Hoy cambió Entonces que a mí Los chicos Me digan Me paren Y me pidan una foto Y me pregunten esto Porque lo que produce Yo tuve suerte Le digo mucho Lo que pasa es Camino Vos marcaste también Más allá de las generaciones Marcaste un estilo En el relato Y creo que Tuve suerte Diego Te voy a explicar por qué No, pero tenés una Es una imagen tuya Yo creo que no pasa Por la suerte Más allá de la suerte A la suerte hay que ayudarla Y evidentemente El estilo Y la particularidad De tu relato Con el fútbol inglés Cantando los goles Creo que hiciste algo Por lo menos distinto Como en su momento Marcelo Araujo Marcó una época Estás crazy Lo que te devorás Exactamente Exactamente Entonces Marcaste época En el relato televisivo ¿Sabes por qué? Porque hablo en plural Porque no hablo para uno solo Sino también para la gente Que está escuchando Y sabiendo Tuve suerte Caí justo En el 2000 me dijeron Yo así en el 90 Con Niembro en Canal 9 Hicimos la época De Eric Cantona Se veía en Argentina El fútbol inglés Jugaba aquí Con 16 años Para los hombres Por eso más conocidos Pauline Seismay Que le da a quiero El papá del pibe Peter el original Mark Hughes Y entonces empezamos A hacer el fútbol inglés Porque el cable Empezó en el 94 95 Acá en la parte Del río La Plata No sé en Estados Unidos Posiblemente antes Los cables Tanto te hice Sport Como Fox Y después Spian Y después DirecTV Entonces me marcó El fútbol inglés En el 2000 Porque tuve la suerte De aparecer Y empecé a cantar Un día que dije Me gusta el rock and roll De pibe Yo un tipo fanático De los gatos De espineta De papo Del negro rada Con Totten Díaz son días Dedos son dedos Después el negro No daba de comer Eso se dedicó A la parte más candombe Y la pegó No te va a gustar Los Ronistón Seppel Indy Parpel Los Julos Ramones Durán Durán Y bueno Y traté de fusionarlo En una canción Gritando un gol Porque escuché Que le cantaban A Michael Owen En el 98 En Francia 98 Guantanamela Entonces le dije A Gustavo López Gustavo Que es un colega nuestro Amigo Es una canción Centroamericana Me dice No importa A buscar Entonces empecé Verón Verón Polscox Polscox Camón Un tema que yo Velaba en bamboche Que era un templo En la calle Rivadera De Blas Rodes Flores En el año 68 Fíjense los años Que tenía Tenía 15 años Y nos sacaban Del boliche 3 de la mañana Para decir Bueno Hoy duermen Hoy entran A las 3 de la mañana Y se van a las 3 de la mañana El otro día Y nos ponían Gary Glitter Rockero irlandés Del 80 Pero es así Tiene el nombre Del grupo Del autor Camón 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 Cada vez más fuerte Camón Camón Y nos íbamos Con ese tema Nos echaban Nos despedían Se apagaba la luz Se prendía la luz Y se iba Entonces empecé Con eso Después empecé Falnista Roy Me dio justo Por ¿Por qué se te ocurrió Ponerle música? Porque yo soy amigo De algunos rockeros Que jugamos al fútbol Diego conoce El lugar en Ocampo Ahí en el barrio Parque Donde vive Mirta Legrán Bianchi Una zona buena Ahí de Buenos Aires Un barrio muy selectivo Y iba Diego Torres Que es un amigo El cantante Nada que ver con el rock Pero iba él Iba el loco De la Bersuite Gustavo Iba Luciano Pereira Iba el baterista Ataca 77 Leo Di Checo Y el baterista Dividido El pibe Catriel Ciaro Cobán Muy bien Iba el zorro Bonquintero Que fue quien me llevó Entonces empezaron a hacerme Las pistas ellos Sacaban las voces Y yo soy una bestia Cantando Tengo buen oído Escucho Detecto al toque Primer acorde Sé que es Pero canto pésimo Vengo de un grave Y un agudo Se me va al diablo Pero por lo menos Era sin paz Lo bueno que canto mal Pues si canto bien Dice este es un cantante Chao No te da por ella Por lo menos cantás mal Y tuve la suerte Que lo aceptaron En su mayoría Digo Para no ser fanfarrón Un 60-70% Lo aceptó Ahí un traje Dice No cante más Eso es horrible A vos es horrible Me tiño claramente Me doy la Carmela Cada mes 5.6 Te doy el nombre Y pegó Pegó Pero de su Tuve suerte Yo no Dice amigo Yo bilardista Morí En mi segundo padre Es el padrino postizo De mi hijo Que es Pablo Pari Pablo Pon Que va a venir conmigo Al espectáculo El próximo 3 en el movie Y nosotros Los bilardistas No creemos Es destino Pero en esto Si tuve suerte Porque ahí justo En el lugar Me tenían que ver De Canadá Tierra del Fuego A mi Si no te gusta Este cristiano Que relata Bajás el volumen Pero ve la imagen Que es lo que te da El rating Y se comieron A que se yo A Forlán Que fue un amigo Que me dio Oh Diego Oh Diego Es un amigo Angelito Juan Pablo Ángel Después vino Tevez Y después vino Agüero Que tuve El traste Para no decir Otra palabra Que hizo el gol Faltando un minuto Contra Cuesta Reyes Eso me activó 2013 Y fue Una cosa Que se encontró Y la música Por eso con el rock and roll Me gusta el rock and roll Mucho Y tengo Y tiene un emparentamiento Con la Premier League Y saben por qué Se puede hacer eso En la Premier League Porque el corazón No le gana la razón Porque si yo hago Peñarol Nacional Con la boca arriba Digo gol Eh cantame un gol Te maté Me dijeron no lo hagas Tenés razón Es para el fútbol inglés Es el segundo equipo Cautivo De cualquier simpatizante Ya bambino Pero ahí tenés Hablaste rock and roll Hablaste rock and roll Estoy hablando De las 5 de la mañana Hablé con Drácula A la mañana A Cuca la ves así Pero es rock and roll Te juro que es rock and roll Fijate Algún detalle Que tenés ahí De Cuca El tema de Gloria Es un tema de A ver Un tema que yo le cantaba A Río Ferdinand Que era Río Nanana Bueno Cuca Nanana Modelo elegante Nanana Con buena presencia Nanana Ahí está Vamos a charlar Buca Nanana Jugadora y modelo Nanana Con buena presencia Nanana Y con experiencia Nanana En todas las canchas Nanana Va por todo el mundo Nanana Gloria para Cuca Excelente A ver Lucía Lucía Es más fácil que sacarle un caramelo a un chico A ver No porque sepa No es fácil No es fácil la canción Pará No ¿Por qué la puso? La novena de Beethoven No 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 pero hacía la capela Hacía la capela Se conectó En toda la cancha de desayunos Buen juego Aero y cabeza bien En las dos áreas Esa es Lucía Nanana 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 ¡Egain! Nanana Lucia ¡Egain! Se llama casi con el piano A ver la de Dieguito Es muy difícil Va Es difícil la de Diego Tan, tan, tan ¡Uh! ¡Ah! Diego Jo Diego Jo Es duro Diego Jo Diego Jo Es duro Pasa la pelota Pero no el jugador Que se llama Diego Jo Que se llama Diego Jo Muy difícil Muy difícil Muy difícil Pero sacále la música No le ponga la música ¿Quién pone la música? ¡Francestein! No, no la ponga ¡Sacala! ¡Munteate! No, la música ayuda, ayuda Te ayuda pero para acá Pone la música, como decía Pero para acá Pero después te quiero ver en la cancha Sí, es bravo Yo a capela me cuento ¡Claro! Le digo, vamos con la canción Por ejemplo, Salá Me gusta la renga mucho Julián Álvarez Que es más conocido La canción es Hey Hey My Mine Es una canción Chichizo El cantante Una voz De ahí Le maté Una voz muy gruesa Muy especial Es Hey Hey My My Mine El gol del City Lo hizo Julián Es el argentino Que Guardiola buscó Hey Hey Julián El rock and roll No morirá jamás La renga Y a Colombia Díelo con estos dos Madre ¿Qué ven ustedes? El perro fruto Es la renga Pero es difícil Después me falta a Coco A ver Coco es un tema muy difícil Es del Luis Prell No es de mi palo Pero fue el creador Del rock and roll Lo cante a Enric Enric Coco todo te re Nunca te deja garpando Nunca te deja garpando Cabece a todos los centros Es Coquito el conductor Es Coquito el conductor Muy bien Qué buena Cómo te hicimos laburar Bambi Una paparruchada Se ríen con esto La verdad Cambian el canal Quieren que los muchachos Son unos fenómenos No, para mí es un placer Me gusta relatar Tengo pasión Estoy totalmente agradecido Le digo No es por vanidad Ni por hacerme humilde Pero el cariño de la gente Es como si fuera yo Un personaje público Soy un periodista Que tuve la suerte De hacer esa cosita Que salió bien Como pudo haber salido mal No estoy bloqueando El piso en mi casa No, y que además Tenés un cariño Muy grande Por el huelpo Tengo un amor Tengo un amor Viviste acá Sí, viví dos veces En el 63 Si tienen dos minutos Les digo Mi abuela está enterrada En el cemeterio de La Teja Fui al colegio Bélgica Moña Grande Moña Azul Y la Túrica Blanca Mi hija Mi hija Mi prima Española María Amparo Berrocal Estudiaba en el Clara Jackson La rañaga derecho Arriba Iba al Prado Arriba a los ponios Y había un Ancap Perdón por la marca Y el gaucho Aparicio Sarabi Y la esquina Yo vivía en Millán Entre la rañaga Y la otra de arriba Pasaba el 66 Que decía Sayago El trole Claro El trole Racing de Sayago ¿Puede ser ahí? Sí, Sayago Exacto Siempre me quedó grabado Y después en el 73 Quise venir a jugar a Peñarón Me salvó El gran Segundo Jesucristo Tito Goncal Yo vine Con estos pantalones Así El pelo por acá Gabán Vivía en el barrio Aguada Con un amigo Ricardo Pampa 2214 Aguada Esquina Cesar Díaz Acaba caminando Al Club Sudamérica Después iba a pasar Así me agarra la nostalgia Me tomaba el 156 El Omnibus El Kutza cortadito Que tenía un balcón atrás Que estaba el de los boletos El boletero Y yo me paraba Iba así Y me veía al entrar Y yo veía con esos gravulares La gente de laburo Tiene un sope Yo iba vestido Con zapatos de plataforma Y cualquiera uno de aquí ¿Dónde vas? Y me sentaba una hora General Flory Tipo solo Tic cementero del norte Bajaba Las acacias Perdón Llego Y me esperan Mis compañeros de tercera Los nenes Las mujeres por ahí No se acuerdan Jorge Peruana Criminal Con patente Víctor Hugo Diogo La espalda La de Tai El papá del pibe Que jugó en el Madrid En River Fossati El arquero de tercera A Prato Un 9 rubio Que venía de River Pepe Galilea Un 11 Los rivales Los rivales Los de primera Veía Morena De River Bueno la cuestión Es que entrené Tres meses Yo era un vago Quería levantar En Buenos Aires Ganarse El corazón De alguna chica Levantaba Un papel en el piso Lo único que hacía Iba toda la noche A las 18 de julio No ganaba nada Me volvía a 3 de la mañana Y iba a entrenar A la tarde De martes a viernes Tomaba el omnibus Y Goncalves me miraba Yo me escapaba Atrás de los árboles No hacía los entrenamientos No daba vueltas Un pago Un 10 jugaba bien zurdo Pero tenía menos fuerza Que una hormiga Entonces Goncalves me dije Venga porteño Tres meses Me dio la sentencia Y me salvó 47 años de periodista Gracias Tito No se dieron cuenta todavía Me dice Usted tiene 3 problemas Porteño Viste decían porteño Tito Yo estoy 18 años Flaquito Pensaba que me llevaba El mundo por delante Ni esto por delante Me dice Usted corre menos Que un cien pies Salta como un canguro Y no hace un gol Ni sin arquero Me tocó Me dice Usted lo hace a Buenos Aires Y un día me lo va a agradecer No Tito Me mató Un día me lo Y se fue Duro Viste tipo Áspero Me tomé la alíscra Primero septiembre El día de mi cumpleaños Llegué a mi casa A la del bambino Veira que mi amiga Y le dije Mamá Es fracasado Voy a ser periodista Un curso en Clarín Decía A fin de año Ahí me encontré Con mi amigo Roberto Leto En el Abasto Que estaba al mercado de Abasto Lo que es el shopping Corriente dos mil y pico Hicimos un curso de tres años Recibí el 77 Y ahí arranqué Y por suerte No se dieron Lo que es la vuelta a la vida Lo que es la vuelta a la vida Lo que es la vuelta a la vida Yo estaba Ahí me dan más bolilla Por el fútbol inglés En el 2020 Habiendo laburado Con el mejor relator De todo el mundo Llamado Víctor Hugo Morales El mejor de todos los tiempos No hay otro 14 años Laburé con él Y sin embargo Era así El bambino El ruso Titile Era Ahí pasa un perro Pasa un gato Pasa una hormiga Ahora como si fuera Ahí viene No sé Emiliano De no te va a gustar O Jägger Me fui un carajo O Jägger De los Ston Que pasa por ahí Es increíble El fútbol inglés Te da todo eso Tenés que estar en el momento Lugar La gente dice Está en el momento Equivocado Y se le cae un piano en la cabeza No lo mata Pero lo deja medio turureco O estás acá Pero la verdad que Entonces empecé Les contaba Me fui al diablo Con la charla Empecé en Chile Vi que había una respuesta Del público Ahí en Providencia 200 pibes 200 en otro show Pegado con Manuel de Tosanos Pinto Que lo conoce Es un buen periodista De allá Y la verdad que vi Que había del otro lado Una receptividad tremenda Y todo Por qué los cantitos Los que se va a hablar El miércoles 13 Por qué los apodos Por qué la frase Si la digo acá Es como que pincho el globo La verdad para mí Se la diría Pero Claro Charlas de fútbol No puedo No puedo Charlas de fútbol Se llama así En realidad no es un monólogo Porque la vida A mí no me interesa En mi familia Solamente es con mi hijo Que me va a moderar Que es un chico muy Muy educado Aparte Es el aijado postizo de Vilar Tiene la cabeza peor que yo Queremos ganar a cualquier costa Primero la profesión Después la familia Somos unos locos Así quedó Carlos Pobrecito Así va a quedar nosotros Pero va a ser una charla Distendida Intimista Que la gente vaya Si la entrada es cara Debi Le hacemos un dos por uno Que revienten el teatro Tengo una lista De treinta invitados Yo invité a treinta Me hacen entrar a todos Los invitan El de Bukebu El de la comida El de... Debi Treinta tengo la lista Y ahora son cuarenta Vine con cuarenta Tremendo Bueno miércoles 13 Una cosa linda Me parece Miércoles 13 de septiembre A las veinte, treinta Ahora recién el teatro Obviamente están todos invitados Debi Están invitados Porque son peris Y claro Son treinta y cuatro Son cuarenta y cuatro Bambino Un placer 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 Nos vamos Nadia Vamos a subir Dale Estamos contigo Nadia Te vemos Te escuchamos